¡Me contestaba allí! ¿Qué tal? No, te interrumpí. Me ha levantado... Su conjunto granuría. Yo tava allí en un mes deydios. Me haเอiméi progenyente. Si les habeas cómo son los niños. ¡Exrible, mil dios! De hecho, patrinay teacher... Cuando yo... Que es... 6, 7. Se ex clara. ¡Váganse a verse! ¿Está roncando? ¡Zoom! ¡Váganse!